Ahora que terminó el torneo, Bilstermán empieza a planificar el campeonato clausura, que si todo sale bien, empezará en la segunda semana de enero. El primer paso es ver quién será el nuevo director técnico, porque el nuevo Roberto Queques no seguirá al mando del Rojo. Terminó ahora su ayuda que nos hizo por el tema de los partidos, y bueno, ahora esperar a ver el nuevo director técnico. Cuando el técnico esté definido, empezarán a tocar el tema de refuerzos y de rescisiones de contrato. El chileno Raúl Olivares no quiere seguir en Bilstermán, pese a que tiene contrato hasta junio del 2016. Lo mismo pasa con el español Félix Quero, que paró lesionado el 90% del campeonato. Este último definirá su futuro en enero. Estoy sincero, yo fui a hablar con él a su casa y le dije, mira, brother, esto está muy mal, encima yo de aquella estaba jugando poco, y le dije que si me pagaba lo que me debía, que yo me iba.